Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre algunos productos de ropa de una página web Como sabéis ahora está súper de moda lo de las páginas chinas, japonesas y todo este rollo Y esta es otra de ellas para que la conozcáis, para que sepáis un poquito cómo funciona, si es segura, si no y todo eso Y sobre todo lo de las tallas, que es lo más complicado en estas páginas Y bueno, tengo dos cositas de la página que enseñaros, así que voy a ello La página se llama We Queen, os la escribo por aquí o en la cajita de información, seguro que la pongo Y me pedí estas dos cosas, una de ellas es una camisa de cuadros, que raro, no sé, no sé qué me pasa, pero es muy raro Esta es la camisa, es así en colores rojo y azul y beige, es de manga larga y luego tiene el puño como en vaquerillo No es vaquero, pero bueno, es en azul y también tiene pues lo de dentro en azul y por la parte de atrás tiene lo que es la parte de arriba de la espalda También de la misma tela, es así larguilla, como podéis ver y yo me la pedí en la talla XL O sea que haceros una idea de que esto es la XL, que si tengo que decirlo o compararla con una talla de aquí de Inditex, de Zara, de Bershka o de estas Sería una L bastante pequeña, ¿vale? Una M tirando a L, pero más M que L Y en la página web yo la elegí como XL, las tallas son la M, la L y la XL Yo la elegí XL y bueno, que sepáis que talla pequeño y que talla como una L pequeña de aquí de Inditex El precio 16 dólares, que al cambio pues será unos 12 euros o así, más o menos, todo depende de muchas cosas Y eso, esta es una de las camisas Y lo otro que pedí es una sudadera Que vi que era súper amorosita y dije, pues la quiero, quiero probarla La sudadera es esta, la hay en varios colores, la hay en blanco, en amarillo, en rojo, en negro, en rosa, en azul Yo la cogí blanca y es tal que así Tiene ahí unas letrillas que no sé ni lo que pone Luego tiene un bolsillito aquí debajo Y es bastante larga A ver si llego Bueno, ahí lo veis Que aquí tengo la cintura y pues aún baja un poquito más, ¿vale? Es bastante larga En la capucha tiene ahí un poquito esto, un poquito choni de leopardo Pero así súper amorosito de pelito Y eso, también es súper gordita Tiene un relleno, mira, tiene un relleno así polar por dentro, súper caliente Y para el invierno viene genial, para el verano ni de lejos, pero para el invierno viene estupenda El precio de esta es de 26,83 Y también te dan opciones de S, M, L o X, L Yo también cogí, ¿cuál cogí yo? Ah, cogí la L En este caso cogí la L y me queda pues perfecta porque es bastante grande, solgadita y tal Queda bien, como una L de aquí Pero también tenéis la XL, pues si la necesitéis más grande, pues que sepáis que en esta justo pues también hay la XL El precio sería pues como unos 20 euros más o menos Porque son 26 dólares, pues más o menos unos 20 euros Y nada, la calidad pues es genial, es súper gordita, amorosita y la verdad es que tiene muy buena pinta Y estas son las dos cosas de la página, me tardó como 10 días, 12 días en llegar, es lo que suelen tardar entre una semana y 15 días en este tipo de páginas Pues me tardó unos 10 días aproximadamente Y luego lo del envío, que siempre me preguntáis que cuánto cuesta el envío, que no sé qué Pues por ejemplo en esta página, hay páginas que ya va incluido en el artículo En esta no va incluido, pero varía según lo que pidáis Por ejemplo, si pedís dos camisetas puede ser el envío 10 dólares Y si pedís cinco sudaderas, pues puede ser el envío 20 dólares Todo depende de la cantidad que pidáis Cuando vais metiendo las cosas en la cesta, pues se va ajustando el envío según lo que haya en la cesta O sea que es imposible que yo os diga una cantidad exacta Luego lo que sí que tienen es para pedidos de 99 dólares, es el envío gratis para todo el mundo Pero bueno, que eso, que si no, pues que depende un poco de lo que pidáis Y nada, que esta es mi experiencia con la página, la verdad que muy buena, no tengo ninguna queja Y que espero que os ayude a conocer alguna página más de este tipo Que os ayude un poco con las tallas y con los envíos y todo eso Y que gracias por verme y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.